¿Me puedes explicar cómo es eso de que siendo cantante no tengas o nunca hayas querido grabar un disco? Realmente puedo decir no sé, sin embargo, siento que desde que comencé a cantar el deseo es sencillamente pararme en un escenario y mostrar, cantar, quizás ni siquiera el escenario, solo cantar. No me he tropezado quizás con personas que estén interesadas en tomarme como producto, nunca lo he buscado yo sola, directamente, buscar un estudio donde poder producir un material. Siempre me he buscado hacerlo más bien en conciertos, hacer conciertos. Obviamente con tu carrera de docente, con toda la experiencia que has tenido y con todas las participaciones que has tenido, ya tú dejas un legado y ya dejas una huella en lo que es el mundo de la música o el canto lírico en la ciudad, incluso en Venezuela. Pero teniendo una producción discográfica es como una forma de asegurar esa trascendencia y de que las personas puedan escucharte porque es difícil, por lo menos, encontrar material de ti en internet. Para nosotros fue un poco complicado. Si hay una que otra presentación por allí colgada, pero no tiene una buena calidad de audio, etc. Entonces buscar la forma, como estamos en una época de redes sociales, de internet, dejar ese legado plasmado allí. Y yo de verdad necesito que Alba Marina grabe algo antes de dejar este plano terrenal porque es importante y porque, como te digo, es muy difícil conseguir. ¿Existe algún lugar, existe en alguna parte donde se puede ubicar material de Alba Marina? Realmente no. No existe. No existe. Tienes razón y voy a tomarte el consejo. Claro. Porque realmente me he dedicado solo a hacer conciertos y no tengo ningún material más que lo que se puede encontrar en YouTube. Y es importantísimo tenerlo. ¿Cómo cuántos conciertos has hecho ya hasta ahora? Oh, no sé. No sé. Desde niña he cantado muchísimo. Son demasiados conciertos, no puedo enumerarlos, pero por lo menos con las orquestas ya grandecitas, como solista, como cantante lírico. Mira, yo creo que yo paso los 100 conciertos, los 100 conciertos. Tengo como, ¿qué? 25 años cantando con la sinfónica, la orquesta sinfónica. Y bueno, cantando también música popular o comercial. ¿Todavía haces eso? ¿Todavía cantas música popular o comercial? En este momento no. También me pasa, igual que con la producción, no sé si será o ser de la bendición. No busco o no trato de entrar en agrupaciones. Yo solo estoy, me llaman y con mucho gusto aquí estoy y canto. Entonces no tengo ninguna agrupación que me haya pedido para cantar música comercial o popular. Pero estoy a la orden. Yo soy cantante. Independientemente si es canto lírico, canto comercial, canto... No tienes ningún tipo de problema con eso. No, estudio y amo la técnica vocal. Me encanta estudiar todo el cuerpo y manejarlo para producir el sonido. Sin importar qué género. Ahora, ¿qué género te gusta más de todo? Bueno, la ópera, claro que sí. Pero puedo cantar lo que sea.